Y en el mundo globalizado en el que vivimos, donde la tecnología se convierte en nuestra mejor herramienta para optimizar, además de agilizar el trabajo en nuestros negocios, también se puede convertir en nuestra principal amenaza si no tomamos medidas para proteger la información de nuestras empresas ante ataques cibernéticos. Por eso, Tigo Business le ofrece un portafolio de servicios de seguridad cibernética que ayuda a implementar una estrategia de seguridad acorde a las necesidades de cada empresa a través de un conjunto de productos y servicios tecnológicos de alta calidad y con los precios más competitivos del mercado. Veamos. Existen riesgos en todo el ambiente de conectividad, tanto a nivel operativo, que tiene un impacto dentro de las organizaciones, puede tener un impacto legal de estar fuera de línea, un impacto financiero, reputacional u operativo finalmente. Contigo, ahora podemos tener una modalidad como servicio, es decir, en vez de que tengas que comprar los grandes equipos para poder cuidarte antes, durante o después de un ciberataque, nosotros podemos comprar los equipos por ti y lo podemos financiar en una modalidad que incluye no solamente los equipos, sino la administración por ingenieros especialistas de esas plataformas de ciberseguridad. Nosotros nos encargamos de firmar a los mejores fabricantes, a los más reconocidos a nivel mundial en cada una de las industrias. Nosotros la ciberseguridad la dividimos por capas, capa de red y perímetro, capa de sistemas, de seguridad para los usuarios finales y para la protección de datos. Y en cada una de esas capas seleccionamos a los fabricantes más reconocidos a nivel mundial. Gracias por ver el video.